Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El ministro de Vivienda, René Cornejo, viaja hasta Pisco para inspeccionar los trabajos de reconstrucción en la ciudad. Veamos los detalles. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo Díaz, llegó a la provincia de Pisco para recorrer la ciudad y constatar la realidad de la reconstrucción de esta zona del país, golpeada por un terremoto en el 2007. El ministro llegó hasta el sector de Alto del Molino, donde se encuentran más de 1.500 familias refugiaras. Cornejo Díaz señaló que el actual gobierno ha puesto como prioridad el tema de las viviendas para los damnificados de este sector del país. El trabajo tiene que ser conjunto. Yo no me atrevo a decir, vamos a hacer esto, esto sin antes conversar con el dueño de casa, que sea alcalde de Pisco para coordinar acciones que sean conjuntas, coordinadas. Además, señaló que continuarán con los programas sociales y que sancionarán duramente los actos de corrupción. Asimismo, manifestó que el desempeño del coordinador general del Fondo de Reconstrucción del Sur, por Sur, se encuentra en evaluación. Cambiemos el plano de la información. En Puno, diversas opiniones genera una posible amnistía a Antauro Humala, hermano del presidente, quien se encuentra condenado por la toma de la comisaría de Andahuaylas. Algunos también se pronunciaron sobre Alberto Fujimori. La posibilidad de que el actual gobierno dé la amnistía para Antauro Humala e indulte a Alberto Fujimori ha generado opiniones divididas en los ciudadanos puneños. Bueno, si es un derecho que le corresponde, bueno, puede ser. Si la ley lo faculta, que se lo dé la amnistía, ¿no? Pero todo es de acuerdo a ley. Me parece que sería muy negativo que el señor Antauro Humala salga de prisión vía una amnistía o, peor aún, un indulto que sería cuestión de su hermano. O sea, mi punto de vista es totalmente en contra de eso. Quienes están a favor de esta medida consideran que la misma debería alcanzar a otros presos. Sí, yo creo que sí, con toda potencia sí se debe dar, parece que tiene ya pensado, ¿no? La situación de los luchadores sociales, en este caso, que están por haber asumido una defensa y haber asumido también, en todo caso, protestas como acá se le está sindicando, por ejemplo, algunos dirigentes de la zona sur, etcétera, y que hay otros que están en las cárceles, evidentemente nosotros pedimos una amnistía general. Sin embargo, un sector de ciudadanos asume estas propuestas como una burla a la democracia y a quienes fueron víctimas de los hechos de violencia que protagonizaron ambos personajes en su momento. Pero lamentablemente, pues, son vidas humanas, que esas son irreparables, y él debe purgar sus 25 años. Es un delito grave y que no correspondería, y aún más aún por ética, su hermano no debería darle la... Mientras en Lima, la ministra de Cultura, Susana Vaca, se reúne con representantes de organizaciones nativas por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, quienes piden aprobar la ley de consulta previa. Al celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ministra de Cultura, Susana Vaca, se reunió con representantes de organizaciones nativas del país. Es un día maravilloso para nosotros, pues, representantes de nuestros hermanos de los pueblos indígenas están aquí con nosotros. Un gran saludo a este día, y les pido que sientan que esta es su casa, para siempre. El Ministerio de Cultura es su casa. Dentro de la agenda de los pueblos indígenas, está pendiente la promulgación de la ley de consulta previa. Frente a esto, los representantes de las comunidades nativas solicitaron al gobierno. No puede quedar pendiente, porque eso es un compromiso de los peruanos, de los ciudadanos peruanos, y creo que en ese marco de compromiso tenemos que seguir impulsando el diálogo abierto y sincero. Así mismo, representantes indígenas expresaron la situación actual que viven las comunidades nativas. Los pueblos indígenas lo único que estamos pidiendo son derechos, como cualquier ciudadano, pero somos de culturas específicas y de procedencia de regiones específicas. Entonces, también con lenguas y expresiones culturales propias. Que haya presencia de gobierno allá en nuestras zonas, para de esta manera tener la seguridad alimentaria en nuestros niños indígenas, que son el futuro del Perú, nuestros niños y jóvenes, que nosotros necesitamos que ya no sea aún demás el narcoterrorismo, porque queremos una cultura de paz o una vida digna. El encuentro de los representantes indígenas con la ministra de Cultura finalizó con una muestra de danzas típicas de la selva y de la sierra del Perú. Amigos, hoy en Mi Negocio conoceremos a la empresa Zamaca, que ofrece productos orgánicos y secados artesanalmente. Una nueva alternativa de alimentación. ¿Alguna vez se imaginó comer frutas secas o verduras como el rabanito en polvo? Pues los productos Zamaca se caracterizan por ser orgánicos y secados artesanalmente. Esto a fin de facilitar su conservación. Desde hace 15 años, la empresa Zamaca se inició sembrando frijoles y payares. Hoy siembra frutas, menestras, verduras, plantas de aceite y hasta producen miel. Todo ello de manera artesanal y conservando sus nutrientes. Las ventajas que tienen es que estos productos no tienen nada de insecticidas ni pecticidas. No son productos naturales que a la larga a la persona, a toda persona no le va a traer nada de cáncer, ninguna enfermedad. Zamaca ofrece al mercado 10 variedades de aceite, entre ellos aceite de oliva y girasol. Asimismo, espinaca, apio y otras verduras en polvo. En harina producen de alberja, huaranga, camote, zapallo y alfalfa. Pero además... Acá tenemos que son unos higos secos, ¿no? Que los de aceite, una seca que diga, ahí lo deshidratamos en el horno solar, ¿no? Esto lo dejamos tres meses remojando con agua y sal. Y esto de acá, una vez que ya de tres meses pasa, lo deshidratamos en el horno solar que tenemos. Acá tenemos unas galletas de maíz que también sembramos maíz. Hay una señora especialista ahí que hace estas galletitas muy agradables con anís, ¿no? Acá tenemos el higo seco, este higo seco también es muy bueno, especialmente para la digestión, para el estómago. Tenemos el mango seco, Iqueño, ¿no? Es un mango chato que también lo pulpeamos y lo deshidratamos en el horno solar. Desde Ica estos productos están siendo distribuidos en Arequipa, Trujillo y Lima. En la capital se encuentran en los supermercados y en las bioferias que se realizan en varios distritos. Gracias. 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 Gracias.